Ok, ok, este es el video número 253 del curso de proyectos de software. Tenemos un problema, no sabemos por qué, porque este formulario cuando por ejemplo se envía, bueno aquí hay una restricción, es obligatorio, pero digamos que envío datos. Al azar, y no me muestra ningún mensaje de advertencia, ningún mensaje de error. Y en la consola nos dice que el formulario es inválido. A pesar de eso, a ver, vayamos aquí, ya voy entendiendo algo. Se me ocurre hacer lo siguiente. Voy a ir hasta el código exactamente en Rhoades. Agregaré un mensaje. Como el formulario no es válido, entonces voy a hacer que se muestre un mensaje. Un mensaje de estos de Flash. Voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí. E indico antes de renderizar la plantilla. Digamos aquí, como categoría del mensaje. Entonces, a ver, control R. Hay un problema. Dice que no toma dos. Que dos no requiere argumentos. Esta función Flash, si es la de... Vaya... Creo que por eso nos daba error antes, porque estamos utilizando una función... Que no... O sea, una función de otro paquete. Y aquí es donde realmente se debe hacer la importación. Flash es una función que viene de Flags. Listo. Intentemos otra vez. Vayamos al navegador. Refrescamos esta vista. Y aquí nos dice, antes de renderizar la plantilla. O sea, si aparece el mensaje. Quiere decir, claro, que alcanza este punto. Este punto. Pero no está entrando en este bloque del condicional. Hasta ahí no llega. Vale. Entonces, necesitamos arreglar. Saber por qué este formulario, cambiar clave, no llega válido. Esto no responde false. Que es el mensaje que se muestra aquí. ¿Qué estará ocurriendo? Regresaré al perfil .html. Antes un commit. Importación. Correcta. De... De Flash. Listo. Entonces, este es el formulario. Formulario como tal. Algo tendrá que ver el... El Summit. Cambiar clave. Form. Aquí inclusive le indico para cuál formulario es. Este es el Summit. El ID para el Summit que se crea aquí. Forms. Voy a copiar esta clase de formulario. Voy a ir hasta ChatGPT. Refresco esta vista. Y le voy a indicar acá. Tengo este formulario. ¿Cómo debería implementarlo en una vista HTML? Esperemos la respuesta de ChatGPT. Ahí está procesando, procesando. Dice, para implementar tu formulario, cambiar clave form en una vista HTML usando Flags y Flags WTF. Debemos seguir estos pasos. Definir la ruta en tu controlador. Ok. Crear la plantilla HTML. Quiero mirar algo. En esta ruta, si responde a post. O sea que sí está bien. Tan, tan, tan. Get post. Cambiar clave. Validate on Summit. Básicamente, sí, tenemos lo mismo. Pero no está entrando en este bloque IF. Cuando se debería pasar la prueba. ¿Por qué llega aquí a perfil? ¿Por qué esta vista llega a perfil? Desde... Cambiar clave form. Hide and Tag. Quiero verificar si efectivamente se está renderizando. Ese protector de formulario. Inspect. Carbody. Este es el formulario. El contenido del modal. Y ahí está el token de CSRF. Que es una protección contra solicitudes inválidas en un formulario. Quiero mirar la sección del Summit. Input. Input. Btn. 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 Fdm. Cambio. Aparentemente está bien. Este es el formulario. Este es el formulario. Voy a cambiar el action. Voy a ser más práctico ahí. Entonces, en Routes. Este formulario me lo voy a llevar. Para perfil cambiar password. Este no lo necesitamos. Lo quitamos de ahí. Y ahora. A esta página de perfil. A ver cómo le hacemos. Porque ese es el inconveniente. Cuando se llega a esta página. Cuando renderizamos perfil. Él necesita el otro formulario. Sí o sí necesita el otro formulario. A ver. Voy a dejar esto como estaba. Se requiere el otro formulario. Que es el de cambio. De datos. Básicos del usuario. Los nombres. Los apellidos. El teléfono. En el action. Vamos a escribir aquí. Una expresión de. Una expresión de. Jinja. URL. For. E indicamos perfil. Perfil. Perfil que es el nombre de la función. Y veamos lo que sucede. Veamos el formulario como tal. El action. Dice que va a perfil. Por el método post. Por el método post. Intentemos. Enviar datos. Clave actual. Cualquier cosa. La clave. John. 7. 8. 9. John. 7. 8. 9. Y le voy a dar clic. En cambiar clave. La contraseña actual. Es incorrecta. Ahora sí. Funcionó. Básicamente le agregué. Este action. Aunque este. Este no tiene el action. Funciona. Listo. Entonces. Hagamos lo siguiente. Aquí en roads. Lo voy a quitar. Esto. Listo. Cambiar contraseña. Contraseña cambiada correctamente. Contraseña. Listo. Asignación. De. Del atributo. Action. Sobre el formulario. De cambio de contraseña. Yo creo que voy a dejar hasta este punto. Y continuaremos en el siguiente video. Que loighen a hacer. No, No,